Quiere sentirme cerquita, llevarme en un viaje Planeta por planeta Dice que quiere hacer arte, contarme la fase de aquel amor jugar ¿Quién lo llevo a pensar? ¿Quién lo llevo a llorar? La limita, caí, no puedo hacer nada Más que enséñate más, no puedo hacer nada Más que darte en mi mano y junto a volar Yo no quiero nada, ni que me obsesione con algo que no hay Solo quiero vivir y ya, una vida continua y siempre la sal Y tú, y yo, ya no tengo luz Pero aún así siempre se quita el sol Sé que tú, y yo, estamos años luz Pero aún así, aún así Me pongo a escribir en tu nombre Yo pienso toda la noche Que no hay como tú Solo hay nadie que me haga sentir Esto que siento hoy estoy totalmente feliz por dentro Pero pareciera que esto es un sueño pensado Que solo es el comienzo, no se alucina Y es que tú, y yo, estamos años luz Pero siempre cerquita del sol Y tú, y yo, y yo, estamos años luz Pero aún así, cerquita del sol ¡Fel Palacio Remy! ¡Ay, papi!